El fútbol es el deporte rey que hace vibrar a los aficionados. Es por ello que muchos alistan maletas para disfrutar de los encuentros futbolísticos de talla mundial. Es así como los amantes a este deporte tienen todo ya listo para asistir al mundial que se jugará en Brasil. Como aficionado a fútbol creo que uno es lo que más le gusta ir a ver un mundial aprovechando que es en América, se le hace más fácil a uno. Realmente no sé, ¿cómo será esta experiencia en compañía de quienes a otros marquenses? Sí, vamos un total de cuatro marquenses que lo veníamos planeando desde hace dos años. Salió por un amigo brasileño que tenemos en común que nos abrió las puertas de su casa ante todo. Y de ahí que se dio la oportunidad de que fuéramos los cuatro directamente primero a Sao Paulo a ver la inauguración y después viajar a Fortaleza. Para nosotros feliz, que creo que sería mejor si estuviera la selección pero tristemente no pudo estar. Pero para nosotros bonito porque es ir a conocer un poco de otras culturas, de otros países. Y mostrarles un poquito lo que es Guatemala también a ellos, ¿verdad? Sí, la idea de nosotros es ir a dar a conocer primero a San Marcos y después a Guatemala. La persona que nos recibe allá jugó acá un marquense también. Es la primera carta de presentación de San Marcos creo allá. Y sí, llevar la bandera de Guatemala, llevar la bandera de San Marcos. Y siempre con la playera del Deportivo Marquense, ¿verdad? Que es la que nos identifica a nosotros como marquenses. Esta emoción es a nivel mundial, pero pocos son los que pueden disfrutarlo de cerca. Debido a que el factor económico es la principal causa de que pocos asistan a estas justas mundialistas.